Y a partir de hoy la policía del distrito de Colombia estará renovando su registro a más de 300 mil armas de fuego. Bajo las leyes del distrito de Colombia, toda persona que posee y use armas de fuego tiene que registrarlas cada tres años. Además de llenar un formulario en las oficinas de la policía de DC, los portadores serán sometidos a una investigación criminal, a fichar sus huellas digitales y pagar 48 dólares por el proceso. Quienes no cumplan podrán enfrentar multas de hasta mil dólares o un año de cárcel.